Arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Arranca entonces la competencia, está corriendo y esperando. Joani, la chica amarilla, mientras está tratando contra Tiffany ir mucho más rápido. Lo primero que tiene que hacer es enganchar y colocar el gancho hasta el otro sector. Está el capitán que hoy está nominado, dándole las instrucciones necesarias a Joani, a la Barbie de Colón, dándole más velocidad. Tiffany está con un movimiento mucho más rápido, arriba y abajo, arriba y abajo. A ver quién llega primero, tratando del equipo amarillo ser primero. Está Mr. T, también Gio, esperando a la expectativa en este momento en la primera competencia. Recordemos que contra la pared está el equipo amarillo. Ha llegado entonces, han llegado ya los ganchos. A la expectativa, Marco, lo que pasa en la primera competencia. Y es el Mr. T el que va a lanzar de primero. Exactamente, ya pasaron el último nudo y aquí empieza entonces la parte masculina de la competencia. Estos competidores tienen que intentar enganchar esos aros para poder dar la campanada que le da un punto a su equipo. Mr. T tirando, también lo hace Gio y ambos han fallado en los primeros intentos. Se han ido en blanco y hasta el momento recuerde, si usted ha lanzado en tres ocasiones, ya fue llegado, se puede retirar, pero no va a valer. Todavía nadie engancha, intenta, además de pulso, es... Miren, estos muchachos no iban al Playland Park. Ahora sí, Gio es el que aparece, suena la primera campanada y también lo hace el Mr. T el colorece cerrando fuerte. Vamos ahora con la segunda parte porque ya está esto, una campanada por bandón. Exactamente, aquí está la competidora tratando de tener la mejor técnica para atravesar esos aros por la soga. Recordemos que tienen que llegar hasta el último nudo, pasarlo, para que el próximo competidor lo haga. Si usted ha ido a Taboga, si usted ha ido a Isla Colón, el movimiento es importante de la soga. Arriba y abajo. Es la Barbie de Colón contra la cayuquera, intentando llegar. Sigue a pura velocidad, este es un cierre de película. Un cierre sensacional, Marco. Todavía no llegan los ganchos. Cuando pase el último nudo, el todo se puede desamarrar y ya lo hace el equipo rojo. Amarillo todavía no lo puede hacer, ahora sí lo hace. Y vamos a tener en este momento el duelo para ver si fueron alguna vez a ganarse un muñequito de fraile, algún peluche. Y aquí tenemos en este momento a Adriana, la surfer de Gormona, que ya logra enganchar su aros. Y la candidatura de una vez. A Camila, la candidatura por parte del equipo amarillo. Los rojos se van adelante en el marcador. Tienen dos campanadas en este momento y Camila sigue intentando. Ella había dicho que es importante tratar de cambiar la actitud, cambiar el chifre, es lo que mencionaba. Y parece que la candidatura no fue afuera, no fue en ninguna de las ferias. En todo el interior de la república para ganarse un peluche. Porque esto además de habilidad es un poco de suerte y tener la pericia, Marco. Exactamente, también tiene que tener algo de técnica. Vemos que Camila se rinde, viene regresando a dar una campanada que no es válida, pero sí le va a dar la oportunidad a otro competidor que en este momento ya sale por el circuito. Es Alejo, el que está esperando que llegue ese aros para tratar de enganchar y dar la segunda campanada para el equipo amarillo. Mientras que los rojos ya tienen dos campanadas. Y vemos que en Mayron, el otro nominado que tendrá que enfrentarse al nuevo nominado de la tarde de hoy, Patrick, que es el que tiene la oportunidad de ampliar la ventaja para el equipo. El que está en la tanda del tiembla, tiembla es Mayron. Vamos a ver si fue a fiesta de zurdo para la ocasión. Cae, falle en esta ocasión. Mientras tanto, el equipo amarillo está esperando pasar el último nudo. La Barbie coloresta tiene que darle más movilidad en el último nudo para que llegue el gancho. Sigue Mayron, no puede hasta el momento enganchar. Este tampoco ganó peluche. No, y es curioso porque en los ensayos, Miguel Ramón, ellos fueron muy efectivos, pero en el momento que está la tensión, que está el público, que está la presión de los compañeros del equipo falle. Pero ahora sí, consigue la tercera campanada para el equipo rojo. Y como se dice en el argo y pico, está sacando pompa el equipo rojo, Marcos. Y recordemos que los amarillos tienen tres nominados en este momento y los rojos solamente uno. Si los rojos ganan el día, pueden escoger si nominan a un hombre o a una mujer del equipo amarillo y en grave problema realmente estaría este equipo mañana. Se armaría mañana la tanda del tiembla, tiembla para el equipo amarillo. Si pierden las competencias en el día de hoy, teniendo en cuenta que ya su capitán se autonominó. Exactamente, los amarillos están obligados a ganar el día de hoy. Si quieren que las cargas se balanceen en la eliminación de mañana. Y ahí va la cayuquera, ahí va la cayuquera, cruza el último gancho. Y entonces es momento para la oportunidad cuando aquí también viene la campanada. Importante, Marcos, porque Alejo ya consigue también la campanada. Hasta el momento va a ser un cierre sensacional. Intente ahora que competencia aquí, la competencia de verdad, Marcos. Exactamente, la que espera en este momento es la nadadora Andrea del equipo amarillo. Mientras que Giovanni trata de hacer los movimientos correctos para atravesar ese área de un extremo a otro. Mientras que por parte del equipo rojo tenemos a Anaís, la triatleta. Intentando en este momento, lo agarra con calma, sabe que el equipo rojo tiene una ventaja y engancha. Viene regresando por el circuito para dar la siguiente campanada. Y consigue en este momento otra campanada más. Mientras que el equipo amarillo está esperando que llegue el gancho. Ahora es Gio también por parte del equipo rojo. Le dicen a la cañuquera, es como si estuviera remando. Es como si estuviera remando. Le dice, jale duro, jale fuerte. Le dice ahí que trate de jalar con mucha más determinación el excapitán Gio. Ya sabe, del top de mando lo tiene Gio porque él es el excapitán del equipo rojo. Exactamente, mucha experiencia. También Andrea tira y logra enganchar. Importante para el equipo amarillo que está recortando. Ya tiene tres campanadas. Y sale el Mr. T de Colón, Ricardo, que ya está esperando ese siguiente aro. Por parte de su compañera de Colón, Joani. Que está utilizando una muy buena técnica. Mientras que vemos que Tumani se ha complicado. Gio ha tenido bastante tiempo esperando. Ahora sí, lo logra. Atraviesa el último nudo y Gio tiene que desenganchar esa soga. Volverla a enganchar para tener la oportunidad de tirar el aro. Atención que está aquí, como si fuera un penal. Va a lanzar el primero falla. Vamos a ver nuevamente Gio intentando nuevamente tratar de lanzar. Y no ha podido demorar cuando en esta combinación C3-C3. Ya el Mr. T. El Mr. T también tiene la oportunidad. A Gio se le cae nuevamente. No ha podido enganchar. A ver el Mr. T. Falla también. Hasta el momento es tan errático estos dos muchachos. Un cierre fenomenal. E intenta nuevamente el Mr. T. Falla. Con la mano derecha ahora Gio también fallando. Otra ocasión más. Y el Mr. T. Sigue la afición que se pone de pie. Atención que viene la campanada. Y sigue el equipo amarillo. Que cierre más sensacional, Marco. Aquí por campanadas están empate. Pero Gio logra enganchar. Gio da la siguiente campanada y mantiene los rojos arriba. Cinco campanadas para los Echarlatas. Mientras que los cuatro amarillos tienen cuatro. Camila que espera el aro. También lo hace Adriana. Vamos a ver quién de ellas los logra enganchar primero. Mientras que Joani y Tiffany están haciendo lo necesario para Barra Baros. Joani y la cayuquera. La Barbie descoló contra la cayuquera. Está pidiendo mucha velocidad. Ahí ya llegó para Camila. Creo que Camila va a tener el primer intento. A ver si en esta ocasión sí consigue Monar. Como si fuera alguna feria de estas que se hacían en el interior. Vamos a ver. La oportunidad sí es para Camila. Se prepara. Toma impulso. Respira. Lanza. Vaya el primer intento. Mientras tanto ahora el equipo rojo también intentando. Ambas competidoras hasta el momento están fallando en la segunda ocasión. Camila no ha podido hasta el momento, Marco. Este es un momento importante para los amarillos. Camila tiene que tratar de enganchar lo más rápido posible. Pero recordemos que también hay un poquito de factor suerte en esto. Puntería pero también influye la suerte. Vamos a ver quién de las dos logra hacerlo primero. Adriana que prácticamente casi lo logra pero casi casi es primo de nada. El primo hermano de nada. El casi casi primo hermano de nada. Se lo vengo diciendo a David de hace años. Atención. Ahí está Camila. Y ahora sí lo intenta el equipo rojo. Esta va a ser una campanada importante. Va a tocar. Ahora sí tiene que tocar. Echar hacia atrás. Va a tocar. Suena la campana. Otro punto más para el equipo rojo que sigue adelante. Siete minutos con 28 segundos. En este momento la primera competencia válida por 100 puntos. Y los ramos se mantienen arriba. Tenemos a Mayron esperando. Camila demostrando por parte del equipo amarillo que rendirse no es una opción para ella. Tampoco sigue intentando. No se rinde como en la primera oportunidad porque a pesar de que puede rendirse y regresar, dar una campanada que no es válida, pierde muchísimo tiempo. Miguel Demonte. Y consigue ahora sí. Lo logró Camila. Rendirse no es una opción. Y aquí suena la campanada. El equipo amarillo que intenta ripostar hasta el momento. Y esto va a ser un cierre fenomenal. Sigue ganando el equipo rojo por un punto. Exactamente. Llegamos a la marca de los ocho minutos. Tenemos a Mayron esperando por parte del equipo rojo que ya está desenganchando. También a Alejo por parte del equipo amarillo. A Giovanni le hacen falta dos nudos y está tratando de meterle velocidad. Mayron que se prepara, se perfila, tira la primera y falla. Importante para los amarillos. Recordemos que tienen que tratar de ganar el día de hoy si no estarán en muchos problemas mañana. Y acuérdense que Mayron está en la capilla ardiente. Está como con tarjeta amarilla porque una más y queda afuera. No puede. Y ahora Alejo busca empatar y lo consigue en el primer intento. Atención que va a sonar la campana. Sí, que cierre. Se empata ahora este compromiso en esta primera competencia aquí. La competencia es de verdad en calle 7. Exactamente Miguel Rebón. Esta es la primera competencia de la tarde de hoy. Vemos que Mayron logra meter también su aero y da la siguiente campanada. Y mantiene a los robos arriba. Una competencia sumamente tensa. Los robos tratando de empezar con pie derecho. Este es el día tan importante de nominaciones. Porque recordemos que los amarillos tienen tres nominados. Los robos solo uno. Y tratan de mantener a salvo a cada uno. De sus competidores.